La recolección de datos masivos es un fenómeno amplio e importante para el funcionamiento de la industria de Internet, pero es poco difundido y conocido. Los jóvenes son el segundo grupo de usuarios con mayor presencia en esta tecnología. Generan grandes volúmenes de información que construyen su rastro digital. Mediante el estudio de caso de los jóvenes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, Plantel Coajimalpa, buscamos visibilizar la conformación del rastro digital y sus implicaciones. Utilizamos la metodología de diseño centrado en el usuario para buscar la manera adecuada para visibilizar este fenómeno. Como resultado del trabajo investigativo con los jóvenes, encontramos que la mejor forma de transmitir este mensaje es a través de una experiencia educativa donde nuestros usuarios puedan participar activamente. Para esto, presentaremos una exhibición interactiva tomando en cuenta la teoría de la apropiación del conocimiento, con distintas capas para que el visitante explore el tema con la profundidad que lo desee y obtenga conocimientos útiles para gestionar su información digital. Este entorno de aprendizaje no formal propiciará que el usuario obtenga información relevante y significativa que puede utilizar en sus prácticas cotidianas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!